Seguimos con noticias de la capital, 39 piletas de Quito permanecerán apagadas durante el feriado de carnaval para resguardar la seguridad de los ciudadanos, además de evitar daños al espacio público. Por varios años la laguna artificial del Parque La Alameda en el centro de la capital se convirtió en el escenario de centenares de jóvenes para dar inicio al feriado de carnaval. Sin embargo, pese a lo divertido que pueda parecer, al final del día lo único que quedó fueron considerables daños e incluso personas heridas. Por ello, en estos días de asueto la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas ha implementado un operativo para precautelar tanto la seguridad de las personas como de los bienes públicos. Nos colocamos esta cerca para evitar que la gente se meta a la pileta. Dentro de las precauciones estamos trabajando con la EMT y la Policía Nacional para que nos dieran al control de los estudiantes que se metían a las piletas. Estas medidas de seguridad se aplicarán en 39 piletas en toda la ciudad, 21 ubicadas al sur y 18 al norte. Andrés Valdivieso, director de mantenimiento de la EPMOB, señala que espera que la ciudadanía haga conciencia de la importancia de cuidar estos espacios. Y es que solo el año anterior los daños en tuberías y jardines fueron considerables e incluso se reportaron 15 heridos por golpes, cortes y fracturas. Tuvimos muchos años más que tal en tema de jardineras, afectado aproximadamente 20 mil dólares fue el costo que tuvimos que arreglar aquí en Alameda. Y también cabe recargar que tenemos equipos de aquí de la pileta que son muy importantes, que igual fueron afectados por las personas que se metieron a la pileta o a la laguna al uso del carnaval. Policía Nacional, Policía Metropolitana y Guardaparques colaborarán con este operativo. Se encargarán de resguardar los lugares más conflictivos y de vigilar el cumplimiento de la ley en el cuidado y buen uso de los espacios públicos. Hasta el próximo viernes va a estar cerrada acá la pileta, la laguna de Alameda y todas las piletas, las reuniones de piletas que tenemos vaciadas y apagadas. Se recuerda a la ciudadanía que según la ordenanza metropolitana 201, se multará con un valor de 100 dólares a las personas que usen indebidamente el espacio público, es decir, quienes jueguen carnaval tanto en las piletas como en las lagunas de los parques. Principalmente lo que queremos es un llamado a atención verbal para evitar sanciones, pero sin embargo si hay ordenanzas que va desde 100 dólares la multa a la persona que haga mal uso del espacio público. En Quito informó Adriana Rojas.